Jesúa, la voz de Jesucristo te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Esta es la alegría del Evangelio. Qué bueno poderlo saludar en este quinto domingo de la cuaresma que nos aproxima, nos acerca, nos muestra ya la Pascua, el paso del Señor. Nos va hablando de la alianza, la liturgia. Así que quiero hacer un repaso un poquito por cada uno de los textos bíblicos que vamos a vivir este domingo. Y que los animo para que los lean porque están preciosos. Yo creo que nos pueden servir, nos pueden llegar muchísimo al corazón. El primer texto, la primera lectura, es tomada de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31. Donde nos va a hablar de la alianza, la alianza del Señor. Esa alianza pasada allá en el Horel. Que ellos fallaron, que ellos cayeron, que ellos volvieron atrás, que ellos sucumbieron ante la tentación. Y aquí el profeta les va a decir que vendrá un día. Un día en el que el Señor hará una nueva alianza. Una alianza definitiva. Una alianza que cambiará toda la historia de la humanidad. Porque en ella el Señor va a borrar la culpa. Y del pecado no se va a volver a acordar. Esa es la alianza en Jesús. Está prefigurando el profeta lo que va a acontecer ya mismo en su pasión, muerte y resurrección. Y que será sellada con el Espíritu Santo en Pentecostés. El profeta comienza a anunciar la maravilla, la gracia de Dios, el deseo de Dios de hacerle el bien a la humanidad. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Nos dice también en ese relato. No hay nada que canse más en la vida que el pecado. No hay nada que debilite más que la culpa. Y esa culpa el Señor la viene a borrar. La viene a olvidar. Él no carga, Él no guarda eso. Y precisamente el Salmo 50 o 51, según la Biblia que ustedes tengan, el famoso Miserere, el Salmo que se le adjudica a David, precisamente después de haber pecado, después de haber matado a Urias, el esposo de la mujer con la que él se había involucrado. Y cuando el profeta Natán lo hace caer en cuenta del error tan grande que ha cometido, él se siente mal, se siente pecador, se siente que ha cometido un error muy grande. Y surge, según muchos, el Salmo Miserere. Este Salmo precioso trae unos detalles muy interesantes. Él dice, por ejemplo, pecador me concibió mi madre, dice el salmista. En un Salmo, como les digo, que se le adjudica al Rey David. Y dice, crea en mí un corazón puro, lava mi pecado. Y eso es lo que va a ocurrir en la Páscara. El Señor va a crear en nosotros un corazón puro, un corazón nuevo. Como decía también en otro momento el profeta Ezequiel. Yo transformaré el corazón duro de piedra en un corazón blando de carne como el mío. Transforma mi corazón, Señor, llena mi vida de gozo. Pero dice, de gozo y de alegría por la salvación. Y la salvación es lo que vamos a experimentar en este tiempo que se aproxima. La siguiente semana es conocida como la semana de dolores. Porque nos va preparando, como que ya va prefigurando la siguiente semana. Esta semana quinta de la cuaresma nos va adelantando a esto. Por eso la liturgia nos pone estos textos que nos hablan de volver, de reconciliarnos, de aceptar el perdón de Dios. Y en la segunda lectura, en la Carta a los Hebreos, dice, hablando de Jesús, que era a pesar de ser hijo, aprendió a obedecer sufriendo. En el sufrimiento aprendió a obedecer. El sufrimiento o el dolor tienen cosas muy hermosas, muy valiosas. El sufrimiento a nosotros nos abruma. El sufrimiento muchas veces lo rechazamos. Y está bien, no tenemos que buscarlo. Pero tenemos que aprender que el dolor nos hace crecer. El dolor nos transforma la vida. El dolor nos cambia. En el sufrimiento podemos aprender muchas cosas. Pero yo les quisiera decir tres cositas. El sufrimiento, el dolor, nos hace humildes. Humildes, nos hace humildes, humanos. Eso quiere decir humilde, humano. No inhumano. El dolor nos hace uno con el otro, segundo. O sea, misericordioso. Pongo mi corazón en la miseria del otro. Y si uno ve a Jesús, si uno ve al Mesías, un hombre que sí disfrutó, que supo vivir los banquetes, pero que también entendió el valor del sufrimiento, el valor de la cruz. Y eso lo llevó a ser misericordiosos. A ser uno con el otro. Y podríamos decir una tercera palabra. El sufrimiento, bien bebido, bien entendido, nos lleva a la muerte. A morir a algo. A morir al orgullo. Y yo te pregunto, en este tiempo que se aproxima ya de la Pascua, ya finalizando esta cuaresma, ¿a qué tengo que morir? Para poder resucitar. Jesús muere. Muere a su propio ego de hombre. Muere en muchas situaciones en las que quizás él pudo haber querido responder distinto. En la cruz, inclusive, él va a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió abandonado. Se sintió solo. Quizás con miedo en momentos. Experimentó las tentaciones. Pero supo aguantar. Supo resistir. Supo entender el dolor. Y eso le dio la resurrección. Y eso nos da la resurrección. Por él ganamos la resurrección todos. Y en el Evangelio, que es precioso también, nos habla de que, de algunas palabritas, quiero sacar algunas palabritas. Los griegos dicen, quiero ver a Jesús. Y este es el tiempo para ver a Jesús. Para la Pascua, para la alianza, para el pacto, para encontrarnos con él de frente. Este es el tiempo para ver a Jesús. En el Evangelio nos va a decir, el que quiera ganar, la vida la perderá. Por eso decíamos ahorita, el dolor nos resucita. No puedo tener ese miedo al dolor. Tengo que enfrentarlo, vivirlo y crecer con él. Y se escucha la voz del Padre, que le habla a Jesús. Muchos se sorprenden. ¿Quién le habló? Un ángel, lo que pasó aquí. ¿Qué está sucediendo? El Padre le habla aquí y le hablan los sinópticos cuando es bautizado y en la transfiguración. Se oye la voz de Dios que dice que lo quiere glorificar. O sea, que le quiere dar totalmente su presencia. Ya viene la Pascua, se va aproximando. Este es el capítulo 12, versículo 20 de San Juan. Y luego vamos a encontrarnos en el capítulo 13 de San Juan. El inicio de la pasión del Señor. Ya se va aproximando, ya se va prefigurando. Ya está llegando la hora de la alianza, hermanos. Donde Dios está cumpliendo todas sus promesas en Jesús. La Semana Santa es para prepararnos para eso. Para vivir la nueva y definitiva alianza. La alianza de amor. La alianza de misericordia. Yo te pido, Señor. Yo te pido, Padre del Cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que nosotros podamos entender que es tiempo de vivir, de experimentar. El perdón de Dios. La misericordia de Dios. Un Dios que te quiere llevar al gozo. Que te quiere llevar a la alegría, a la felicidad. Este es nuestro canal en YouTube. Yesúa TV. Suscríbete. Dale a la campanita. Para que recibas las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Dale like y comparte con tus amigos. Disfruta de toda nuestra espiritualidad bíblica. Cursos bíblicos. Predicaciones. Píldoras de vida. Testimonios. Reflexión del Evangelio del Domingo. Visita nuestro canal en YouTube. Yesúa TV. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No te acomodes a la manera de pensar del mundo presente. Búscanos. Yesúa TV. Síguenos. Dale a la campanita. Comparte. Dale like a nuestro contenido. Me gusta, me gusta, me gusta.